un día insólito en miami comenzamos muy temprano no sé si ustedes notarán nuestra cara y en nuestra voz a trabajar pero el problema hoy en miami es el frío hace mucho 3 grados creo para esta zona es algo raro pero bueno tenemos que levantar a hacer un nuevo test hoy vamos a conocer este es el nuevo suv de subaru subaru una marca muy querida para los amantes del rally tiene motor 4 cilindros 2 litros tracción integral este subaru tiene 5 puertas 5 plazas bueno ya dentro del subaru cross trip podemos ver la calidad de los materiales y la comodidad a la hora de manejar la posición de manejo es muy buena una pantalla táctil de 8 pulgadas con todo lo necesario para un buen viaje además tiene dos pantallas mirar en la parte baja encontramos todo el tema relacionado a la radio el tema de la multimedia y allá más atrás en la parte alta encontramos la pantalla que nos da los datos de la climatización la hora bueno todo lo referente al al bienestar interior del auto esta es la nueva línea del subaru cross trip un auto que está preparado para la ciudad y para la aventura como les dije tracción integral y discos de freno en las cuatro ruedas y con mucho espacio de carga otras cosas destacables en este auto son los detalles como de fibra de carbono aparentemente en las puertas que le dan un toque deportivo y otras cosas en el techo subaru como dije antes también es muy querido porque trae muy buenos recuerdos en el tema del rally muchas de las cosas del rally las han transmitido a sus autos de calle y vemos algunos detalles por ejemplo en su volante en su tablero cosas que lo hacen un poquito más deportivo al auto si bien no es un auto deportivo subaru se caracteriza de ofrecer algunas cosas que otros autos no tienen y este modelo viene con los conocidos para el shift detrás del volante caja de velocidades de 7 marchas un auto pensado para todos